Bienvenidos otra vez más a mi canal soy Gaunti y vengo a traeros TheNerroristAddict y vamos a continuar donde lo dejamos, sería la segunda fase, vamos para allá, abajo nuestro muñeco a esto lo vamos a saltar, me cago en dios me saltan las monedas porque bueno, como la he iniciado, este me lo he explicado y me he dicho esto es, y se atrapa, seguro ahhh, tonto polla, vamos para allá, venga no, no las pienso coger, ahí está, que te pensabas, iba a caer, aquí hay otra trampa seguro bien, no, 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 si la he visto, si la he visto venga, vamos para allá hay, había visto los pinchos, hola alalalala joder, que tonto entre las muertes que tengo, porque el juego es tramposo, y esto, ahí está ahí está perfecto, 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 perfecto ¿que ha pasado? me he quedado hacia abajo vale no, se me olvida la nube a veces hay como bugs, y me hundo vale, vale uff, que puja la acabo de hacer bueno, vamos para allá, tengo que pasar con esta pantalla cueste lo que cueste porque ningún juego puede conmigo vamos a hacer que esto salte no me da tiempo a saltar y no tengo doble salto vale vale, 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 vamos para allá vale, ahí en el suelo hay más pero arriba también hay, eh, ojito arriba también hay y aquí parece que no hay ah, lo sabía, lo sabía, lo sabía lo sabía ¿que ha pasado? cabrón ¿que mierda es esto? será cabrón vale, vale, a ver esto tiene trampa ¿eh? vale, vale, creo que me pasa la pantalla esa creo que me pasa la pantalla esa este juego es muy raro, eh aquí hay un letrero ah, mira, aquí hay un letrero y me ataca es que... lo sabía tengo que estuve muteado, ¿verdad? bueno, estoy pejado de giritos con un estúpido venga, vamos para allá este juego se quiere saltar todo rato uff, uff, uff uff, otra decisión pam, 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 pam que cabrón, no me deje hacer nada Lo super ayudamos O realmente lo ayudamos Lo super ayudamos Realmente no Y no matarlo como la vieja del otro vídeo ¿Esto qué es? Es un juego de tiros Sí, es un juego de tiros ¡Uh, qué bueno! ¡Muere, muere, muere! Vale, vale Pero yo también mejoras de disparos Este sí no juegas esto, eh Tiene de todo Toma Bueno, aquí viene lo difícil No puedo avanzar para adelante Bueno, esto parece bastante sencillo No Parece bastante sencillo ¡Qué tonto soy! Ahora tengo que repetirlo todo Vale, esta parte entonces Mira que da muy sencilla por ahora Vale El tío con su bañera aquí mágica ¡Oh, es que malo! Seguí disparando Pues es como esto es el Resident Evil ¡Vamos! No tengo fisiles Esto es muy sencillo Y además está puesto Porque el movimiento es súper ortopédico Ahora tengo que dejar tantos sitios Para que pueda pasar bien la nave Es que atravese hasta las paredes Disparando Vale, te acabo de atravesar Una pared No quiero imaginarme Que si voy por las paredes Pueda pasar por ahí Voy a pasar por aquí abajo Tendrá esto Monstruos de final de fase Vale, vamos 37 muertes No ¡Oh, no, 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 no! Pero si pasaba bien Bueno, ya tengo que repetirlo Espérate Que la parte de esta que era Era súper sencilla Y además esa parte era muy sencilla O sea, me están matando lo más tonto Lo que me mata es El movimiento Que se mueve un poco así Vale, me acabo de matar un bicho sin mirar Ya está ahí, perra Soy el Laudrup de este juego Quiero, no sé que están mordiendo Pero deja de morderlo Venga, tercer intento ¡No, que he hecho! ¿Qué he hecho? ¿Por qué he movido? ¿Por qué he movido el bando hacia abajo? O sea, me ha dado un Un momento tonto Y el dedo se ha movido celos A ver, el dedo Solo te muevo cuando te lo indico No lo ha entendido después Pa, 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 pa Venga, esta parte era facilísima, coño A ver Yo no me voy a tirar al tío Vale, los pies pasan por aquí ¿Qué digo? Esta parte No sé por qué se me está viendo así Supongo que vosotros lo veréis igual No, ¿qué pasa? ¿Por qué dejáis parar? Bueno, a ver Esto que era súper sencillo Me va a costar a la vida Me cago en todo Si yo me llegaba lejos en la máquina Están dos grados Eso es, eso es Tienes la reatrizadica Vamos para allá Venga A ver, sí Seguro que antes me ha matado en el final Esto me parece sencillísimo Hasta un niño pequeño Debería pasarse esto A ver, cuidado que esto se ha haciendo mucho Mucho aquí Esta parte es la más sencilla del mundo Uf Ya está bien, ¿no? Mira aquí Es que nos han matado en el final Vale, qué pinchos Seguro que gira No, ¿qué he hecho? No salte topeces seguidas Tonto polla Vamos para allá Que trampa Mira, si los pinchos se ven Bien Otra vez igual, ¿eh? Ahí se ven los pinchos Vale, aquí hay un cartel Hay pinchos Me cago en Dios Que susto me ha dado Ah, esto es difícil No No 45 puertas que llevamos ya Oh, por Dios Venga, concéntrate Concéntrate Eso es Eso es Venga El juego no puede contigo No No, no, no Vale 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 Vale, aquí que es lo que me ha matado Que había pinchos en el suelo Y no los he visto Vale, aquí parece que no hay pinchos Cuidado con las manzanas ¡No! ¿Cómo con las manzanas? ¡Pfff! ¡Ah! ¡Ah! Venga, vamos Buena No Venga, venga El juego lo que Esto es el juego lo que hacen Es que te ponen nervioso Y entonces cometen los errores Venga Tienes que ser el puto nido de Matrix ¡No te caigas por el barranco! Eso es No te caigas por el barranco Vale, bien, bien, bien Estamos preparados, ¿no? Estamos preparados Vamos para allá ¡Ay! ¡Cartil! 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 Vamos para allá Eso es Eso es Esto es muy sencillo, realmente Vale, ¿y aquí que me ha matado? Las manzanas Bien, 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 bien Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Nos vemos pasar a la pantalla más Y... Continuaremos el próximo día Espero que os haya gustado De la Rato y Sadik Es un juego tipo Ay, buena video Ya sabéis Es jodidísimo Nos vemos en 56 vidas Escondidos en un seto Ahí sí El próximo capítulo Sabemos que ir ese hombre sentado ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Hasta la próxima! ¡Déjau! ¡Hasta la próxima!